Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí os traigo una guía de Malphite bastante completa, os traigo las habilidades, cómo se maximizan, cómo se utilizan, algún otro truco y consejo que os pueda dar, la runa más utilizada, los objetos más utilizados, los counters del campeón, etc, etc. Y ya sabéis que agradezco el corazón los likes y los comentarios, agradecería que me dejáis en los comentarios qué campeones y qué guías queréis que siga trayendo. Y también deciros que tengo en la descripción las redes sociales y nada más chicos, vamos a darle. Vale, vamos a ir con las habilidades de Malphite, os voy a leer las habilidades tal y como están y luego os las explico y os doy algún que otro consejo y os digo algún que otro combo. Vale, hay mucha gente que me dice, ¿por qué las lees y no solo las explicas y ya está? Yo creo que es mejor leerlas, luego ya explicarlas y luego comentarlas y demás. Por el hecho de que hay mucha gente que lo que hace es buscar esta guía porque o bien no sabe ni cómo funciona el campeón o bien apenas sabe el campeón o bien acaba de empezar jugando a LOL. Así que yo creo que lo mejor es irlas leyendo poco a poco y irlas explicando también. Vale, empezamos con la pasiva, escudo de granito. Siento si tengo la voz un poco así, como veis en los latinos tomada, pero estoy un poco jodido a la garganta, ¿vale? Lo siento. Tras no recibir daño durante 6 segundos, Malphite invocaron un escudo de roca que absorberá 210 de daño y, bueno, un 10% de su vida máxima. Cuanta más vida tenga, más escudo tiene de granito, más pasiva tiene, ¿no? El escudo es esto blanco que veis, ¿vale? La barra verde es la vida, pues después, digamos que es como un acumulativo, es como si tuvieras más vida aún, que es la barrita blanca. Si yo me acerco a la torre, la torre me da de hostias, somos nivel 18, el granito dura más y ahí está, ¿veis? Hemos perdido la pasiva. ¿Veis que Malphite se vuelve rojo? Y entonces sale aquí un CD, 3, 2, 1, pum, y se lo vuelve a ponerle el escudo. Intentar empezar una teamfight o meteros a por alguien siempre y cuando tengáis la pasiva, ¿vale? Intentar aprovechar la pasiva porque se nota muchísimo, absorbe muchísimo daño. Cuando se hacen daño, si no tienen la pasiva, se nota mucho el porcentaje del daño. De ahí vamos con la Q, fragmento sísmico, inflige de 270 más el AP que tengáis de daño mágico y roba un 40% de la velocidad. de movimiento el objetivo durante 3 segundos. Es tan fácil como, este es el alcance que tiene, tírala con un enemigo y hala, ya está. ¿Qué hace? Le ralentizas, él va más lento, pi tú más rápido. Esta ya no es que ralentice, sino que le roba la velocidad. Tú le tiras la Q y corre más, y él corre menos. Y aquí, por eso, por eso mismo se está jugando últimamente con un cometa arcano. Malphite, si quieres jugar un poco algo defensivo, se puede jugar con garra de hilo inmortal, ¿vale? Que es de en valor, en las runas de valor. Y lo juegas más tirando a tanques, con sobrecrecimiento, con runas así, ¿no? Que te den un poquito así de aguante y demás. Pero en el meta actual se suele tirar un poquito más tanque, evidentemente, pero más tirando también AP. Y que es lo bueno, que cometa arcano, para la hora de póker es muy fácil, porque como la Q ralentiza, el cometa arcano te lo vas a comer. Yo tengo una habilidad, y le cae en un cometa, veis que tarda un poco en caer el cometa. Pero como el enemigo está ralentizado por tu Q, es muy difícil que lo esquive. Es que se va a comer el cometa sí o sí. Y entonces le infliges el daño de tu Q, más el daño del cometa arcano. Y en early game y en mid game, ayuda bastante, se nota mucho. Por eso mismo este campeón es muy bueno, porque aguanta mucho, tampoco es que quite mucho, pero sí que hace daño. Y toca mucho lo que vienes en las colas, a dos manos, es así. Por eso tú estás farmeando, no sé qué, y si tienes que meter arcano, aprovechala y tienes una Q al enemigo, pum, y le sigues farmeando. Digamos que pokeas un poquito, para joderle, más que nada. Si el enemigo es un tanque de la hostia, un horn, por ejemplo, algo así, pues bueno, pues juegas defensivo y te centras en el farmeo. Tú intenta farmear siempre. Que no te maten. Intenta farmear. Cuanto antes tengas el nivel 6, mejor, porque el nivel 6 es la habilidad suprema de este campeón, es acojonante. Luego les la explico. Bajo el W, la tronar pasiva. Esta es la pasiva. Esta la tienes siempre, ¿vale? Cuando es activa es cuando activa la habilidad, evidentemente, y pasiva es cuando la tienes siempre. La armadura malfeita aumenta un 30%, más la armadura que tengáis cuando el numerito está en amarillo, significa armadura. Cuanto más armadura tengas en el equipo, pues más porcentaje tienes de armadura de la pasiva de W. O sea, así que digamos que, bueno, este efecto luego se triplica cuando escudo y granito está activo. Cuando la pasiva está activa, la armadura que recibes ese 30% se triplica. Digamos que se hace un 90% a lo mejor. Y encima hace escala con la armadura que tienes. Así que gracias a la pasiva terminas aguantando un huevo. Eso sí, la pasiva dura 6 segundos, no os olvidéis. Una vez no tengáis la pasiva, vais a notar mucho el daño que os pueden llegar a hacer. Tenle cuidado. Luego está la activa. Los ataques básicos de Malphite crean 6mos durante 5 segundos. Que infligen 50, más el AP que tengáis, más la armadura que tengáis de daño físico en un cono. Es en un cono, ¿vale? No es alrededor, antes eras hacia alrededor. Ahora es en un cono hacia adelante. El primer ataque básico que realice después de activar a tronar e infligen 90, más el AP que tengáis, más el armadura que tengáis de daño físico adicional a objetivo. Digamos que tú activas la W y haces esto, ¿vale? Le sale aquí unos puños de fuego. Y el primero es muy bonito, ¿no? Le sale ese puñito de fuego, pa. Vale, espérate. Vamos a ponerle restablecimiento y enfriamientos automáticamente para tener la habilidad de continuo. Vale, tiramos la W y sale esto. Una vez activada, salen los bracitos pues muy rojos. Pero una vez le das el básico, veis que cambia el rojito de las manos. Eso es porque ya habéis dado con el primer ataque que realice después de activar a tronar e infligen más daño. Pues aprovechar ese primer básico que os acerquéis a un campeón después de tirarle la Q o aprovechar, dar W y al menos darle un básico. Porque el primer básico hace bastante más daño. Si puede seguirle dando de hostias, oye, pues mejor. Pero intentad al menos, yo que sé, que estáis farmeando, tiréis la Q y de todos acercados, activad la W, darle un básico y giros. O aprovechar y seguirle dando de hostias, eso ya como vosotros veáis. Pero es que se nota bastante el daño del primer básico. de la W. Y luego lo que os he dicho, tú activas la W y haces daño en cono. A esto no les hace daño porque estoy aquí. Si me acerco más al campeón enemigo, ahí sí les hago daño a los de detrás. Como veis aquí sale 36, 36. ¿Por qué? Porque la W hace daño en cono. Daiky Malfight, la gente que juega con Malfight jungla, que se puede jugar, no se ve mucho, pero se puede jugar perfectamente, se maximiza la W, evidentemente por el tema de farm. Farmeas más rápido en la jungla, con la W. ¿Ves? Te activas la W y tal. Eso está también bastante bien por si quieres pulsar la línea, te activas la W y pulsas la línea más rápido junto con la E, que ahora la aplico. Golpe en el suelo Malfight, golpe al suelo, infligiendo 200, más la armadura que tengáis, más el AP que tengáis, de daño mágico a los enemigos que lo rodean. Y reduciendo su velocidad de ataque un 50% durante 3 segundos. ¿Vale? Reduce la velocidad de movimiento, no está nada mal. Por cierto, la E crea el logo de Riot Games, ¿vale? Para quien no lo sepa, no sé si os habéis dado cuenta. Esa habilidad infringe una parte de daño adicional que equivale al 40% de armadura de Malfight. ¿Vale? Cuanto más armadura, más daño hace. Evidentemente, ya os dije que iba por escala de armadura y por escala AP, cuanto más AP también más daño hacéis con la E. Y lo bueno es eso. Es tan simple, es muy fácil de hacer. Este es todo el rango que tiene. Te metes aquí, a lo mejor, si estos son los enemigos a los que quieres dar, pues tiras la E, te pones en el centro y así das a los 3 a la vez. Y encima le reduce la velocidad de ataque. Esto va muy bien con eso. Si te toca una D, se nota bastante, además de que le hacéis daño, se nota. Y a la hora de farmear, si queréis, estéis farmeando a Minions, pues os activáis la W, más la E. Tiréis la E, os subís, os ponéis la W y a farmear rápidamente. Y a lo mejor al bicho lo gordo le tiréis la Q, para farmear un poquito más rápido y etc. Luego está la ulti, que lo que hace es fuerza imparable, mal fe y carga hacia el área objetivo, a su llegada, inflige 400, más el AP que tengáis de daño mágico a los enemigos cercanos y lo lanza por los heredales durante 1,5 segundos. Tiene todo ese alcance. Y lo que hace es esto. Ya está. ¿Qué pasa? Que si le das a un enemigo, hace esto. Pum, les alza. Les alza y les mueve un poco, ¿vale? Porque veis que estaban como más pegaditos, ¿no? Pues digamos que los alza. Ahora, por ejemplo, a la hora de moverlos, los ha movido hacia adentro y ahora hacia afuera. También dependiendo, pensad que es un círculo, la ulti es un círculo. Ahora mismo, les atraería hacia adentro porque están en los límites de mi ulti. Pues no. Pues entonces no sé cómo funciona el todo esa mierda, pero bueno, hay veces que los echas un poco más hacia afuera y otros que los metes un poco más hacia adentro, pero bueno, lo que suele hacer es, les echas hacia arriba y ya está. Pero así que es verdad que se termina moviendo. ¿Ves? Este bicho estaba aquí, ahora aquí. Pero bueno, total, la ulti de Malphite lo bueno que tiene es eso. ¿Qué pasa? Si hay varios enemigos juntos, evidentemente la tiras y le das a los dos, no solo una. Tiene muchos combos, por ejemplo, con Yasuo o con Oriadna, yo que sé, tú te Oriadna te tira el escudo, la pelotita que tiene a su alrededor, tú tiras tu ulti, alzas y luego Oriadna activa su ulti y vuelve a... los pega todos, en plan, si están uno aquí, otro aquí, otro aquí, pues les pega y les mete aquí en el centro y entonces ya tiras la E, tal, y sigues dando hostias. Con Yasuo, pues tan simple como tiras tu ulti, pum, alzas y Yasuo tira su ulti y les empieza a dar de hostias. Ya sabéis, para que, si sabéis cómo funciona Oriadna o Yasuo, pues tenéis guías en mi canal, ¿vale? De Ori aún no creo, tengo que hacer. Pero bueno, de Yasuo sí. Y ahora, como es que... cosas... Bueno, algún que otro consejo con Malphite, eh... Quedas farmeando en línea hasta que se hay nivel 6. Una vez hay nivel 6, avisad siempre pedida de ayuda al jungla enemigo y mantenéis el control activado y le dais a la R con el click izquierdo, ¿vale? Porque así sale en el chat y avisas a tu jungla de que tienes la R lista. Si tienes la R, suele ser kill asegurada porque eso es muy fácil. De que, si te rankeas la jungla aliada y vais a por el enemigo, en un momento haces pum, te metes tal, entre que la cool ralentice y a ti te da velocidad en movimiento. Entre que la E hace daño también y... y le reduce la velocidad de ataque. Entre que la W le hace también daño y sobre todo el primer básico de la W lo matas. Más el daño de tu jungla, sueles matarlo. Aunque no tienes por qué entrar con la ulti. Yo muchísimas veces lo que hago es entro con la Q porque como le robas esa velocidad, ya no suelo ralentizarle, sino que encima es que le ralentizas y tú corres más. Así que te es muy fácil llegarle... pegarte a él. Así que yo muchas veces estoy farmeando y cuando veo que mi jungla está viniendo, tiro la Q, voy hacia él y ya me pongo a darle hostias. Nos empezamos a enfrentar y yo me guardo la ulti. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor el enemigo hace flash y en cuanto hace flash hago bepale y le doy y sigo dándole hostias. Así no se me escapa. Y si el enemigo es de estos que tienen un salto con... Imaginaos un Lucian. Tiene un dash y luego tiene el flash pues lo que podéis hacer también es el típico combo de Malface de si el enemigo está aquí y que es muy lejos y la ulti no llega pues hacéis flash ulti y entonces si llegáis, ¿vale? Es muy simple de hacer. Es muy, muy, muy fácil. Flash ulti. Hombre, a lo mejor al principio os cuesta un poco pero vamos, es muy fácil de hacer. Lo bueno es que el flash puede saltar paredes como ya sabéis. Que a lo mejor el enemigo está ahí y tal, no lo veis o siempre podéis tirar flash a ulti y dar a varios si es que estaban aquí. La ulti también atraeis a paredes. Si hay aquí un enemigo más a generar que un enemigo de prácticas pues tira la ulti pum, ¿ves? Saltas el mur. La ulti también se puede utilizar para escapar porque muchas veces me ha pasado que me están reventando el orto y digo, vale, venga, hasta luego. Tiro la ulti y me piro. Luego hay otro combo aquí como se juegan todo. Hay muchas veces que a lo mejor yo tiro la ulti la gente se cree que estoy aquí ellos gastan el flash y entonces lo voy a la frutita y me voy otra vez para atrás y ellos se quedan aquí en plan a lo hijo de puta y les he hecho gastar el flash. Pasa mucho. Así que la ulti lo podéis usar de manera agresiva o de manera defensiva en plan para escapar porque es que además es en un momento tarda poco en hacerlo y en un momento vuelve, vale, ya estás aquí. Luego ya tiras la fruta y te piras. También sirve para robar cosas. A lo mejor tú el enemigo se está haciendo el bicho este pues estás tú por aquí das visión o pones ward tienes visión del bicho y en cuanto se lo vayan a hacer suele pasar con el Baron Nashor pues a lo mejor si es el Baron Nashor los enemigos van a estar aquí. Tu ulti hasta ahí va a ver si llega pero hay veces que el enemigo hasta está por aquí si es una DC a lo mejor está aquí y tu ulti ahí no llega pues lo que siempre puedes hacer es flash y ya ulti das a todos a la vez inicias una teamfight. Pasa mucho con malfight así que si hay un malfight en el equipo enemigo ten mucho cuidado porque la puede hacer. Si va con su equipo y él inicia la teamfight casi por seguro que la tiene hecha. Pues si es rápido y hace flash ulti y os pilla tres o cuatro aliados la habéis jodido porque es que es lo que tiene malfight es muy fácil de usar y luego os aconsejo una vez tenga el nivel 6 también posar muy rápido la línea para ayudar a otras líneas. Vas a mid así en plan vas a mid vamos a teletransportarnos un poco más rápido llegas a mid a lo mejor el mid está ahí pues a tiras la ulti junto con tu mid le das de hostia lo matas y te vuelves a tu línea andando. Luego otro pequeño consejo es si habéis pulsado la línea y la línea los minions están aquí en bajo torre y no le quieres dar la torre por si el el jungla enemigo te puede gankear y os puede reventar o no está el de mid y no lo ves y demás pues siempre puedes aprovechar el tiempo y matar al bicho de río. Si ves que tu jungla aliado está por bot le avisas que te vas a hacer el bicho de río te lo empiezas a hacer intenta siempre dejárselo al jungla aliado pero es un bicho bastante importante de hacer por el hecho de que te da visión en el río cosa que viene muy bien a todo el equipo ¿por qué? porque si se van a hacer el heraldo lo ves si se van a hacer el varón lo ves también si el jungla enemigo pasa por aquí le ves pasar y entonces todo tu equipo sabe si está o no y encima tienes el río guardeado que te quiere gankear el de mid y pasa por aquí ala ya lo has visto digamos que es como una especie de guard además de que te da oro te regenera vida y mana cosa que está bien también y pues poco más poco consejo más que dar es muy fácil utilizar a malphite ya sabéis iniciéis con la ulti de ahí tiráis la E justo cuando caiga en el suelo yo os aconsejo tirar la E justo al caer del suelo los bichos aprovechéis a lo mejor tiráis la ulti y dais el primer básico a W o sea si activáis la W ulti dais el básico si dando básico si encuentro que caiga en el suelo tiráis la E si algo así como ahí está vale y luego ya una vez que ganas el suelo pues ya le tira la Q para ralentizar si hay varios enemigos tírale la Q al que quieras ralentizar de verdad si es el AEC evidentemente o el mid pues a por él tira la Q le coges tal y intenta que no se hape vale y ya está es que no tiene mucho más si quieres farmear rápidamente la línea pues te activa la W y vas tirando a esa no tiene mucho más el campeón y con alguna Q también de vez en cuando al gordo a lo mejor para quitarle más daño y tal pero vamos tampoco tiene mucho no es complejo el campeón es muy fácil usar así que todos aquellos que no sepan con qué top jugar o hayan comenzado en el LoL os aconsejo que jueguéis con Malphite porque está rotísima esta mierda así es como se maximizan las habilidades de Malphite vale el Malphite en toda la línea menos en jungla porque en jungla las habilidades el como se maximizan las habilidades cambian que ahora os las enseñaré pues bueno con Malphite se suele maximizar la Q y la E y por último la W la R al nivel 6 al nivel 11 y al nivel 16 evidentemente al nivel 1 la Q al nivel 2 la E y al nivel 3 la W y de ahí se suele jugar con Flash y Teleport sobre todo con Malphite top y Flash y Prender con Malphite mid o si vais a jugar con un Malphite muy agresivo si juegáis muy defensivo pues un TP el Teleport si juegáis muy agresivo pues vais con Ignite así es como se maximizan las habilidades con Malphite jungla se maximiza la Q de ahí la E y por último la W pero al nivel 1 se sube la W al nivel 2 la E y al nivel 3 ya la Q la Q tal 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 vale y evidentemente la R a nivel 6 a nivel 11 a nivel 16 y se juega con Flash y Smite estas son las runas utilizadas con Malphite en el meta actual vale vamos a empezar con Brujería si se juega con Brujería si que es verdad que Malphite si queréis jugarlo Full Tank y tal se pueden poner también las runas de valor pero en el meta actual en todas las líneas además de eso suele jugar con Brujería porque es un campeón que ya de por si aguanta mucho luego se buildea tirando un poco a tanque también un poquito a P pero más tirando a tanque y gracias a la Brujería que ha sido mucho más mana más 3D hace mucho más daño y demás ahora os voy comentando poco a poco empezamos con un Cometa Arcano infligir daño con una habilidad o un campeón o un proyecto un cometa hace su ubicación o si Cometa Arcano está en enfriamiento reduce el enfriamiento o restante digamos que cada vez que tiras una habilidad al campeón enemigo te cae un meteorito del cielo y le da una hostia que es lo bueno esto se suele usar con la Q tú estás farmeando tira la Q le das al enemigo cae un meteorito y como con la Q ralentiza le es muy difícil esquivar el meteorito así que doble hostia le va bastante bien para pokear luego esta banda de mana para regenerar mana y conseguir más mana máximo luego trascendencia cuanto más CD tengas cuanto más reducción de enfriamiento tengas mejor así tienes antes las habilidades ya sabéis que cuanto antes tengas la ulti mejor y lo bueno es que cuando pasas sobre excedes ese enfriamiento máximo que es un 40% si no me equivoco obtienes más poder de habilidad ¿vale? ves 2 de poder de habilidad cuando excedes el límite ¿no? luego está piro láser que tu siguiente habilidad con daño prende fuego a los campeones enemigos por ejemplo la Q tiras una Q y ya le haces el daño de la Q le cae un cometa arcano en el cielo y le prendes fuego con piro láser así que quieras que no pues se nota bastante el pokeo y la secundaria es inspiración entre galletas evidentemente ¿por qué? porque las galletas restauran 10 de vida pero también restaura y el mana que te falta restauran 10% de vida y de mana y al consumir o vender una galleta el límite de mana aumenta un 50% de forma permanente por eso mismo por eso mismo está tan roto esto Malphi de Nerly sí que es verdad que gasta muchísimo mana sobre todo por el tema de la Q tú tiras 3 Q y ya has gastado casi todo tu mana pero gracias a las galletas aguanta más y por eso también se coge tónico de distorsión temporal consumir una poción o una galleta por ejemplo las galletitas estas concede un 50% de la restauración debido a mana de forma inmediata digamos que las tienes al mar del momento casi pero consumirlos se ponen en un breve enfriamiento bueno eso no tiene nada que ver no pasa nada además obtienes un 5% de velocidad de movimiento mientras estés bajo sus efectos perfecto así a lo mejor a la hora de meterte tiras una una Q gastas mana te tomas una galleta se pone la bonificación de movimiento de tónico de distorsión y vas hacia el enemigo esto viene muy bien sobre todo cuando un aliado te va a gankear así que estas dos secundarias van muy bien con Malphi al menos en el meta actual vale si que es verdad que lo más seguro es que termine cambiando vuelva al Malphi con valor para aguantar más y eso pero quien sabe o a lo mejor en las secundarias también te puedes pillar valor si lo que necesitas es aguantar y luego en estas pequeñitas fuerza atable fuerza atable y en defensa armadura pero si el equipo enemigo tiene mucho AP o te ha tocado contra un AP pues resistencia mágica pero si no armadura y estos son los objetos más utilizados con Malphi en el meta actual vale empezamos con poción de corrupción lo bueno que tiene esto es que consume una carga para recuperar 125 de mana y 75 de mana durante 12 segundos otorga toque de corrupción durante ese tiempo y contiene un máximo de 3 cargas que se rellenan al visitar la tienda y el toque este de corrupción lo que hace es que los ataques y hechizos por ejemplo tu Q de daño que emanan los campeones enemigos e infligen 15 de daño mágico durante 3 segundos imaginaos el daño de la Q más el cometa más el piro láser más el daño de esta poción al activarla el daño aumenta según el nivel del campeón vale lo bueno que tiene esto es que entre las galletas y la poción de corrupción entre esas dos puedes aguantar muchísimo en línea y que no puedes aguantar en línea mucho más pues vaqueas compras ítems vuelves a línea y vuelves a tener las 3 pociones estas de corrupción porque lo malo que tiene Malphi es el early sobre todo el tema del mana así que entre poción de corrupción y galletas le viene niquelado perfecto para el mana de ahí se suele pilla la stabi ninja bloquea un 12% de daño de los ataques básicos se suele pillar contra des que te toca un AP y te están haciendo mucho daño mágico pues te pilla resistencia mágica bota de mercurio da resistencia mágica y encima da tenacidad para quien no sepa lo que es la tenacidad reduce un 30% la duración da aturdimiento ralentización provocación miedo silencio ciclario cambio y forma inmovilización vale todo aquello que te deje quieto te ralentice y esas mierdas pues dura mucho menos así que a estas botas le van bastante bien vamos a ponerlas en secundarias después de eso se suele pillar capa de fuego solar 4 te da mucha vida te da armadura y encima infliges daño a la pasiva que se llama inmolar infliges daño a los enemigos que tenga cerca tuya le vas infligiendo daño cosa que viene bastante bien a la hora de farmear tú te pones en medio tiras una E vas farmando con tu W y los minions van muriendo solos gracias al fuego daigüentelete hielo vale te da armadura reducción de frenamiento que encima es un 20% que es un huevo y 500 de mana que está bastante bien paseónica hoja encantada esto es lo bueno vale de más fight tras usar una habilidad la Q que la vas a usar de continuo el siguiente ataque básico inflige daño físico adicional equivalente al 100% del daño de ataque básico a los enemigos que estén cerca del objetivo y crea durante 2 segundos un campo helado que reduce un 30% la duración de movimiento de los rivales gracias a este ítem tú tiras la Q das un básico y crea una especie como de campo helado en el suelo y todo enemigo que esté dentro de ese campo helado es ralentizado le viene perfecto ves el tamaño de la zona aumenta según la armadura del rival ya sabéis que como suele ir mal fight top pues le viene perfecto si se lo puedes tirar en un tank casi que mejor porque así aprovechas más el tamaño de la zona pero bueno además le hace bastante más daño y se nota mucho el daño una vez le tiras la Q a lo mejor activas tu W y le das un básico entre el básico maximizado de la W más el básico maximizado por hoja encantada de esta habilidad de este objeto hace muchísimo daño encima que le ralentizas entre la Q y guantelete hielo ralentizas a los enemigos de continuo y además está muy roto porque por el marfait a lo mejor se mete en una teamfight tira su ulti y da tres a la vez y al golpearles crea bueno al darle un básico crea ese campo de helado ese campo en el suelo y entonces esos tres están ralentizados lo cual ayuda mucho a la hora de una teamfight luego está máscara bisal que te da vida mana resistencia mágica reducción de enfriamiento perfecto cuanto más resistencia y reducción de enfriamiento mejor antes tienes las habilidades y si te excedes tienes más poder de habilidad gracias a la runa que os comenté antes la de trascendencia se llama luego está la pasiva eternidad se recupera un 15% el daño infligido por campeones en forma de mana perfecto y al gastar mana se recupera un 20% el coste como vida hasta un máximo de 25 por lanzamiento digamos que este viene perfecto para eso tú tiras una Q le infliges daño y dependiendo del porcentaje de daño que le haces te cura mana y al gastar ese mana de esa propia Q por ejemplo te curas un porcentaje de vida no sé si me entendéis vamos digamos que tú tiras una habilidad y te curas tanto vida como mana dependiendo del daño que implicas y demás y luego está ahora única los campeones enemigos cercanos reciben un 15% más de daño mágico perfecto le viene perla porque ya sabéis que tiene muchísimo daño de poder de habilidad mal fight porque después de esto se suele pillar luego ya el sombrero mortal de rabatón tal y metes una salvajada luego está malla de espinas que en latino creo que es cota de espinas si no me equivoco te da vida tras muchísima armadura y lo bueno es que al recibir un ataque básico devuelves el daño mágico equivalente al 10% de tu armadura adicional cuanta más armadura tienes más daño le haces más 25 e inflinge heridas graves al atacante durante 3 segundos para que no sepas lo que es heridas graves es que cuando un enemigo te ataca un Twitch te ataca toda curación que recibe ese Twitch es disminuida ya sea por su support que le cure como una Soraka o ya sea porque tenga un objeto que se llama la sanguinaria con la que cura vida pues se cura menos ¿vale? toda curación recibida al campeón disminuye durante esos 3 segundos pasiva única cero frío cuando recibes ataques básicos por ejemplo el de Twitch le reduces un 15% la velocidad de ataque un segundo está bastante bien ¿no? que te empiezan a atacar pues ya tienen un 15% de velocidad disminuida este está muy bien sobre todo si en el equipo enemigo te toca mucho AD si te toca yo que sé una Queen en top un Twitch en jungla una Kidling en bot mucho ADC mucho tirador por así decirlo pues Maya Spinas es primordial si en el equipo enemigo apenas hay AD o solo hay uno y no te está tocando lo que vienes en las pelotas pues a lo mejor puedes en vez de Maya Spinas comprarte armadura el protector Petreo de Gárgola que te da tanto armadura como resistencia mágica si hay más de 3 campeones en medio cerca o toca 40 de armadura y resistencia y la activa desaumenta la vida un 40% y el tamaño del campeón te hace más grándote pero reduces el daño infligiendo un 60 durante 4 segundos cosa que es una putada pero viene muy bien si te metes en medio de la teamfight y a full a lo bestia plus eso es por si a lo mejor en equipo del enemigo hay mucho AP pues a lo mejor te puedes pillar el protector Petreo a lo mejor te viene mejor pero vamos esta es la win más utilizada de ahí vamos con sombrero mortal de Rabadon te da muchísimo poder de habilidad y la pasiva única aumenta un 40% el poder de habilidad no hay más mucho poder de habilidad ya gracias al sombrero de Rabadon no hace falta más ítem de AP porque ya revientas una putísima salvajada además de que aguantas mucho revientas que flipas y luego estos otros ítems los he puesto secundarios uno bota de mercurio como dije antes luego está pasando el vacío que te da poder de habilidad y te da disolver la pasiva que es 40% penetración mágica lo que hace la penetración mágica es que ignora parte de la resistencia mágica del enemigo si el enemigo tiene mucha resistencia mágica porque a lo mejor sois tres APs en el equipo pues bastante el vacío te puede hacer bastante bien a lo mejor en vez de malla de espinas te pillas bastante vacío eso ya como vosotros veáis vale eso dependiendo de de contra quién los enfrentéis lo que está mal Fade Kungla que empiezas con Talimán y Cazador y dos porción reutilizables tiene dos cargas se rellenan al visitar la tienda de ahí te pillas encantamientos ecorúnicos poder de habilidad reducción de enfrenamiento maná vas acumulando al moverte o al lanzar hechizos vas acumulando unas cargas y al llegar a 100 el siguiente hechizo que alcanza y daña un enemigo consume todas las cargas e infligen más daño vale y el daño mágico adicional a un máximo y cuatro objetivos a golpear tú tiras la Q cuando tienes las 100 cargas te das a un enemigo y si hay yo que sé cuatro enemigos cerca pues digamos que saltan como una especie de bolitas rosas y le da una hostia de ahí bota hechicero lo que dan es penetración mágica digamos que el Malphite Jungla está enfocado a hacer daño a dar por culo a más no poder vale gankear y reventarte en 0, tirarte la ulti y a la mierda de ahí está Morello no mi con te da poder de habilidad te da vida y te da penetración mágica que lo comete y heridas graves que también nos lo comete antes lo que hacía de ahí está lo de arena azonias habilidad armadura reducción de enfriamiento más reducción de enfriamiento perfecto y la activa es que tú activas este ítem y durante 2,5 segundos te quedas hecho de oro y no te pueden atacar no te puedes mover ningún aliado te puede ayudar no puedes hacer nada en esos 2,5 segundos este es también por ejemplo por si te metes en medio de teamfight metes mucho burst pero como es malfight full AP le pueden reventar el orto en 0,5 porque como le pillen entre 4 a lo mejor le dan unas cuantas hostias y lo matan pues te tiras esto y que es lo bueno que inicias la teamfight levantas a 3 o 4 te dan de hostias pum te haces de oro y tu equipo puede aprovechar ese timing luego está el sombrero de muerte de radon que os expliqué y el bastón de vacío que también os expliqué y luego estamos con malfight support vale yo aquí solo he puesto esto porque empiezas con dagas de hechicero típico ítem si vas support y eres un AP que en este caso sí vas con dagas de hechicero las runas vienen a ser las mismas vale tanto en jungla también son las mismas se utiliza como etarka luego están las pociones de vida de ahí uno se suele pillar eco de Luden porque bueno sueles empezar con capítulo perdido te da habilidad te da mucho mana 10% de reducción de fremiente y al subir de nivel se recupera un 20% el mana máximo durante 3 segundos y en early game cuanto antes tengas este ítem mejor pero en early game pues sube a nivel rápidamente y gracias a eso pues puede recuperar bastante vida así que os aconsejo de primeras seco de Luden de ahí vestigio a vigilantes que es la mejora de dagas de hechicero se mejora luego a colmillo de escarcha y de colmillo de escarcha a vestigio o vigilantes estos son campeones que hacen counter a malfight y a los que malfight hace counter y estos son otros campeones que hacen counter a malfight y a los que malfight hace counter pongo campeones de varias líneas por el hecho de que siempre es bueno saber contra quien va mal y quien va bien en cualquier línea ya sea el de top en mid en los de bot etc y pues nada más chicos hasta aquí la guía espero que hayáis aprendido algo espero que os haya rentado el vídeo ya sabéis que agradezco como siempre os digo los likes y los comentarios dejadme en los comentarios que campeones o que guías queréis que siga trayendo al canal ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción y pues nada más que decir chicos todo un placer y hasta el siguiente chau chau chau